Andale por raza, vamos a irme en un corredito pa' toda la raza de corridera viejo Eso que se llama Pedro Avilés, los correditos de antaño dice más o menos No podaba licenciar, dice que era muy valiente Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba, donde quiera con su frente Cruzo todas las sombras, del lado americano Lo mismo entraba por Texas, mejor avión a Chicago Y su historia en California, porque Pedro si era bravo Mira, mira, en un corredito pa' tu bien Pulichi Y avanzaron a Pedro Tus amigos se recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo sin aloense Volumina se paseaba por Sonora Era amigo de los Montes y los Martínez De Luis Frías y del güero compañero Porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda de gitano y de su gente Con la muerte de Avilés se han terminado Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los reyes y enreinado Y avanzaron a Pedro Pulichi Y avanzaron a Pedro Tus amigos se recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo sin aloense